¿Cuántos millones de datos almacenamos en nuestra memoria? Infinito el número es. Hoy te enseñaré a incrementar tu poder mental. Y empecemos por arreglarte los secretos de cómo incrementar tu memoria. Y como lo dice un superhéroe mexicano llamado Calimán, no hay fuerza más poderosa que la mente humana, y quien domina la mente, lo domina todo. Pon atención que ese es uno de los secretos y de los puntos básicos para tener buena memoria. Siempre ponen atención de todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que hueles, todo lo que pruebas y todo lo que sientes. Te voy a dar una lista de 10 cosas que quiero que las escuches y les ponga mucha atención. Número 1, un lápiz. Número 2, un corazón. Número 3, un trébolo. Número 4, un tenedor. Número 5, una estrella. Número 6, vamos a aprendernos esta palabra, sextuples. Sextuples. Número 7, el arco iris. Número 8, pulpo. Número 9, imagínate un gato. Número 10, son estos muy simples, que son estos, son dedos. ¿Puedes repetirme esas 10 cosas que mencionamos ahorita? Por la pausa. Si no te quieres esperar y quieres saber cómo incrementar tu memoria, te voy a decir el secreto básico número 1 de cómo aprendiste esta lista fácilmente. Hablamos del número 1, que es un lápiz. Siempre que pienses en el número 1, te vas a pensar en un lápiz. Lápiz. Esta vez un derechito, así está el lápiz, piensa en el número 1. Lápiz. Vamos a hablar del número 2. Imagínate un 2, la copita de este corazón, arribita de qué son como dos, dos malguitas arriba del costo. Aquí, ¿dónde está el corazón? Aquí está un corazón y tiene dos bolitas arriba. Imagínate un corazón y ahí vas a pensar en el número 2. ¿Listo? El número 3, te dije que pensaras en un trébol. Acuérdate siempre de un trébol que tiene tres hojas con el número 3. Ya lo estás asimilando un poquito más. El tenedor, ¿cuántos picos tiene? Tiene cuatro. Así que siempre que pienses en el número 4, piensa en un tenedor. El número 5 es una estrella. Imagínate una estrella de cinco picos. Entonces, una estrella, imagínatela, imagínatela, imagínatela. Asimila esta información. El número 5 es una estrella. Si te pidiera que ya te supieras el número 1, lo puedes mencionar. ¿Qué tal el número 2? El número 3. El número 4. El número 5, ¿ya te lo sabes? Creíste que no podías, ¿verdad? Ya te lo estás aprendiendo. El número 6 es un sextuple. Inclusive, el ejemplo exacto hay que imaginarte en esa parte que eran seis niños de una señal que tiene seis niños sextuples. Eso nunca se te va a olvidar. Número 7. El arco iris. Imagínate, los colores del arco iris son siete. Siete. Fácil de imaginarlo, ¿no? El número 8 es un pulpo. ¿Por qué? ¿Por qué te dije que pensabas en el 8 en un pulpo? Es muy lógico. Ya le vas agarrando, ya sé que tu cerebro ya está trabajando un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque el pulpo tiene ocho bracitos. Así que cuando piensas en el número 8 de esta lista, el pulpo tiene ocho brazos y ahí está la posición. Número 9 es gatos. Número 9. ¿Por qué te dije que gato? ¿Por qué te dije que un gato en el número 9? ¿Qué tiene que ver un 9 con...? Exactamente. Tú eres más trucha de lo que piensas. Más trucha de lo que dice tu mamá que eres, o tu amiga, o tu vecino, o tu novia. Eres trucha. Yo te lo digo y les digo que yo te estoy alivinando a hacerte mejor en esto de aquí. El 9, ¿por qué? Porque tienen nueve vidas, según esto, los gatos. Nueve vidas, piensas en el gato. Ah, tu cerebro. Y vamos por el número 10. ¿Por qué el número 10? Esto, los dedos. Pues porque a menos que tengas la virtud de tener otro sexto dedo, o que falten dedos, o lo que sea. Regularmente la gente cuando hace así, tiene 10 dedos, el común, digamos, ¿verdad? O sea, entonces piensa en los dedos con el número 10. Ahora sí te los pido que te los memorices y me los digas rápidamente. El número 1. Lápiz, sí. El número 2. Corazón. El número 3. Es un trébona, acuérdate. El número 4. Es un tenedor, porque tiene 4 piquitos, un tenedor. El número 5. Es una estrella que tiene 5 picos. Una estrella, inclusive la satánica o la que ves en el cielo. Bueno, la que está en el cielo, no sé. Pero cualquier estrella que tú dibujes, usualmente tiene 5 picos para que te la aprendas rápidamente. El número 6. El número 6. Te dije que te imaginaras una señora con 6 niños. El sextuple. Y ya te lo aprendiste. El número 7. Dímelo tú. Un arcoiris. El número 8. El número 8. Exactamente. Un pulpo. El número 9. ¿Te lo digo yo o me lo dices tú? El gato. Miau. Sí. El gato. Y el número 10. Es esto. ¿Te lo aprendiste? Practicalos, practicalos, practicalos. Y te lo juro que antes de que termine este video, o a este día ya te lo vas a ver como morizado. Tú creíste en pequeña criatura, que no creías en mí. Que no tienes que aprender estos 10 artículos en este video. Y hay muchas maneras de aprenderse muchas más cosas que 10 cosas con esta simple técnica.